Sí, buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal ExpoC. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, comentó que México, y bueno, ya es sabido, tiene graves problemas de obesidad que cuestan hasta 5 por ciento del PIB nacional. En este tenor, y me recomendó que se deben aplicar nuevos impuestos para poder remediar todas las enfermedades derivadas de este mal, en este rubro usted ha dialogado, o dialogará con empresas alimenticias o refresqueras para no sólo una cuestión de impuestos, sino tomar otras medidas necesarias en este tenor. Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado, pero sí, desde luego, que tenemos que atender el problema de la obesidad, que es grave y tiene que ver con muchas causas y hay que atenderlas. Se avanzó mucho en la nueva ley para el etiquetado de productos con el propósito de que se brinde más información a los consumidores, ya está la ley y se va a trabajar en las normas, también buscando la conciliación. Ya hay una ley aprobada prácticamente por unanimidad por todos los partidos y ahora corresponde al ejecutivo en definir la normatividad. Y se está invitando a participar en foros de consulta a todos. Queremos que participen los ciudadanos, las asociaciones de defensa de los consumidores, las asociaciones que están en contra de productos no nutritivos y que producen obesidad. Desde luego están participando empresarios, comerciantes, todos, para ponernos de acuerdo con la norma. Eso yo espero que salga adelante. Y también nosotros vamos a llevar a cabo una campaña de orientación nutricional desde el gobierno. Así como tenemos la campaña contra las adicciones, que hoy tuvimos un informe sobre cómo vamos en este propósito de informar a los jóvenes del daño que causan las drogas, vamos avanzando bien. Así como esa campaña, vamos a tener otra campaña de orientación nutricional para transmitir información, para consumir alimentos nutritivos que no dañen, que no haya exceso en consumo de grasas, de azúcar y de otras sustancias o elementos que afecten. Buscar que haya una alimentación adecuada, con alimentos sanos que se tienen en el país y que además la dieta tradicional mexicana es bastante sana. Si se piensa en el maíz y en el frijol, que son dos alimentos de primer orden en lo nutritivo y que a veces les desprecian por una malentendida modernidad. Entonces, sí vamos a hacer esta campaña, pero no aumentar impuestos.